Música Bueno, venga, vamos a empezar No sé si de kilo en kilo o subir ya directamente a 8 o 10 De kilo nada, me vais dando pesa chicos Bueno, en ese ya empezaré a subir Pero lo suyo es Ya nos va Ah, no lo he dicho No lo he dicho, pero la puntuación no es con los kilos con los que rompe Sino con los kilos que aguanta Es decir, 1, 2, 3, 4, aguanta 2, 5 kilos De momento tendría 5 kilos Si se rompe ahora, me voy a 5 Si aguanta, tendría 6 ¿Vale? Y esto sería la puntuación máxima Ahora ya, por cubrito, voy a ver si lo rompo Solo tengo 2 kilos más A ver si lo rompo A ver si lo rompo A ver si lo rompo Deja Y se extrañó A ver si lo rompo A ver si lo rompo No va a caer ¿Verdad que si lo rompo? A ver si lo rompo ¿Verdad que si lo rompo? ¿Se ha costado? 6 De 7, perdón ¿Siete? Gracias por ver el video